Villaflor, un dulce pueblo de miel y amor. En medio de bosques frondosos y campos exuberantes se encuentra Villaflor, un hermoso y dulce pueblo donde se produce la mejor miel de la región. Una mañana gris, un agricultor encontró sus cultivos de girasoles, abejas muertas. Otros agricultores observaron también que sus cultivos de flores estaban marchitando y los árboles frutales dejaron de dar fruto. A medida que los días pasaban, la disponibilidad de alimentos comenzó a disminuir rápidamente. Melissa, una agricultora que conocía la importancia de cuidar las abejas. Ese mismo día gris, preocupada, corrió donde su vecino Abel, un agricultor consciente del cuidado de las abejas. Abel, las abejas de mi colmena están muriendo. Esto me preocupa mucho. No solo por la miel y sus beneficios, sino porque sabes bien que las abejas son cruciales en la polinización de las plantas, que son el sustento de nosotros, los habitantes de Villaflor. Sí, Melissa, he notado que mis cultivos han disminuido su producción. Ahora entiendo, las abejas ya no están polinizando como de costumbre. Abel, debemos averiguar qué está pasando. Algo debe estar matando a nuestras abejas. Tristes y preocupados, decidieron llamar a Melitón, un líder habitante del pueblo quien incentivaba a sus habitantes a consumir los productos que se cultivaban de manera sostenible. Melitón, ya no tenemos suficiente cosecha ni miel para vender. Algo está matando a las abejas. Debemos averiguar qué está pasando. Se me ocurre convocar una reunión con los agricultores porque se ha incrementado la venta de productos químicos muy agresivos. De seguir así, en pocos meses ya no habrá nada para comer y pasaremos hambre. De acuerdo, Melitón. Además, he escuchado que en la ciudad hay una científica que estudia estos casos. Busquemos nada inmediato. Esa científica era la doctora Eva, una experta en ecología y conservación que había estudiado durante muchos años el papel crucial de las abejas en la seguridad alimentaria. Melitón pudo contactarle y concretar una reunión. Doctora, nuestras abejas están muriendo. Las cosechas han disminuido y los precios se han disparado por la escasez. Aquí hemos traído una muestra de las abejas muertas, algunas plantas secas y quemadas. Tal vez eso no se ayude a identificar qué pasa. Examine las muestras que ustedes me entregaron. El problema en Villaflor, queridos amigos, es debido al uso excesivo de pesticidas que además de contaminar el suelo están afectando el sistema de defensas de las abejas. Contaminan las flores que son su fuente de alimento, lo que hace que moran envenenadas. Al ellas morir, se interrumpe todo el ciclo de polinización y propagación de las semillas. Melitón convocó a los habitantes de Villaflor, organizó una reunión en la Plaza del Pueblo y allí la doctora Eva se dirigió a los habitantes. Pueblo de Villaflor, si continúan los riegos excesivos con pesticidas y productos químicos acabarán con las abejas. Sepan ustedes que ellas son las encargadas de polinizar las plantas y preservar los cultivos, mejorando las semillas y la producción de alimento de manera natural. Entiendan, sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay plantas, sin plantas no hay alimento y sin alimento moriremos. Entendieron que salvar las abejas era lo mejor, se controló el uso de pesticidas en el pueblo y se implementaron alternativas orgánicas para el control de plagas en los cultivos. Fue así como Villaflor se convirtió en un ejemplo exitoso en la protección de las abejas y producción sostenible. No olvidemos la importancia de la conciencia y la acción colectiva para proteger a nuestras estrellas polinizadoras.